En la segunda parte, primero nos vamos a abrir de pies y a calentar un poco, bueno, así, y después vienen y alzan la patica, así, este, uy, como achata, y después vienen así, y giran, hasta que se vea bien lindo. Y que vengan con ese día pelo suelto. Bueno chicas, yo ya les dije como hay que hacer el baile, lo bailaron muy bien, felicitaciones, recuerden que para ese día tienen que tener el cabello suelto y unos chelitos blancos, para que se vean bien bonitas. Hasta mañana, hasta mañana, maestra, oh vaya, que buena es la maestra. Mira, ¿me va a dar este salón para que ensayo un poco hoy? A ver si voy a ensayar. Primero, mira como así. Vaya, no soy capaz, no soy capaz. ¿Qué te pasa, chiquita? No soy capaz, profe. Ay, ¿por qué aprenderás? Recuerda que es para pasar mañana. Eso, tú lo tienes que practicar bien y así sí pues. Ok, gracias maestra. Chao, niña, que te vaya bien, Sarita. Ay, no. Bueno, primero me tengo que pedir para mi casa. Tengo mucho miedo, entonces yo sigo friando a todos. Hija, ¿cómo te fue? Bien, mamá. Ven, ahí te dejan almuerzo en tu cuarto. Bueno, pues ya voy. Aquí está, mami, gracias. Voy a comerlo. ¿Te sientes bien, querida? Más o menos, mamá. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué te pasó? Alguien te dijo algo. No, mami, es que tengo que aprender el baile. Tranquila, mi amor. Todavía faltan dos días. Sé que tú podrás entrenar, sí, entrenar mucho. Bueno, mami, gracias. Te voy a poner bien bonita para el baile. Bueno, mami, gracias. Bueno, que te vaya bien. Está oscureciendo, hijita. Sí, mami, voy a poner oscurecer. Bueno, hija, ya, ya, ya amaneció, ya amaneció. Bueno, sí, mami. ¿Estás lista? Ay, mami, sí. Me viniste a ver. Bueno, ya, 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 ya vengo. Hijita, confía en ti mismo, en tu instinto. Sé que tú podrás. Es tan sencillo el bailecito que yo podré ir a verlo. Ok, mami. Bueno, bueno, querida. Bueno, niños y niñas, bienvenidas a la presentación. Árbol, donde las niñas y niños van a bailar, como Shakira. Confía en ti, carida. Por favor, entrenamos. Y esta niña va a representarla. Sara. Uy. Uy. Vaya. Wow, esta niña acaba de hacer un salto. Bueno, señores, esto fue por ustedes. Sí, mi amor. Lo pudiste hacer. Hijita, lo hiciste. Yo sabía que podría ser. Ay, mi hijita. Ay, sí, mamá. Es que estoy cansada. Pégame, lo que ya está feliz. Bueno, no te olvides de suscribirte para ver más capítulos de estos. Y no te olvides de comentar. Y denles manito arriba si les gusta. Un beso grande. Un beso grande.